Las olas estuvieron increíbles todo el día. Nunca pensaba que iba a llegar a la final. No me importaba si llegaba a cuarto o primero, porque en verdad el día estuvo increíble. Las olas que tuvimos todo el día estuvieron épicas y ser solamente parte de una competencia tan grande, en verdad, desde el histórico para el surfing en Puerto Rico. Yo creo que subió el nivel de todos los surfers allá afuera. Gracias por ver el video. Cuando la ola es tan buena aquí en Valgara, siempre todo el mundo la quiere surfiar. Viento del sur toda la mañana, se viró un poco, pero no se dañó la calidad de la ola. El nivel de surfing es increíble. El nivel de las olas, Valgara es una de las mejores olas de Puerto Rico. Nosotros en Puerto Rico estamos bendecidos con las mejores olas del calibre. No hay nada, no hay nada, no hay ninguna isla que sea mejor que esto. Nos unimos en un momento de gloria, porque hoy ha sido un día especial para todos, para la historia del surfing en Puerto Rico. Y de verdad que la persona que se merece un aplauso bien grande, quiero que se escuche. Este señor que está aquí, Iruén Gómez. ¡Gracias! 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 Esta playa, papo, y respeto a todo el mundo de aquí. Mi segunda vez en un Conte de Souspen, que es una experiencia bastante importante para mí. Hermano, las horas están buenas, y me van a estar así todo el día, porque para adelante, papo. Sancho, gracias. Salían par buenas ahí. Es la primera vez que me meto, y mira, ya tengo un scar ahí, pero... Par TV, salen par buenas. Par de tubos ahí, serio. Ya, ya. y en primer lugar en azul Jesús Padrón el local y creo que la ola hay que venir a surfear porque es completamente diferente a cualquier ola que haya surfeado y estoy loco por meterme otra vez y puedo coger las derechas, coger todas izquierdas o voy a tratar las derechas es una ola muy buena, es bastante tubular, un take-off bastante difícil, es un atractivo para nosotros los surfers y es un buen destino, es una buena alternativa para jóvenes y es un atractivo para jóvenes, tú yao, sale! ¡Gracias! 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 ¡Sás! ¡Lata toda más grande o algo! ¡Sápera! ¡Fue評id Cambio! ¡Sápera, pensandante! ¡Sápera, pensandante! ¡Venjam� ее! ¡Sás! Platform en el Margaras y fue una experiencia brutal, competí con los mejores y bueno. Bueno, yo pienso que es una ola increíble. Yo no surfeaba Margaras hace muchos años, pero me sorprendió y yo sabía que iba a estar grande hoy. Yo soy Gabriel Canals de Guánica, Puerto Rico. Creo que tiene de las mejores olas de todo Puerto Rico el evento. Si surfeas aquí, como estaban las condiciones temprano hoy en la mañana, puedes surfear en cualquier parte del mundo, fácil. Nos enfrentamos a diferentes condiciones del agua, de las olas. No solamente que haya contes, que haya que ripear y hacer olas. Mayormente también son de olas pequeñas y olas como que no tan limpias. Y esto nos ayuda a nosotros como que ser más libres. Ah, la importancia de usar Waiting Period es súper, porque así escogemos las mejores condiciones. He tenido mucha suerte en el contest todavía, así que estoy esperando que la semi me premie con dos o tres olas buenas. Pero no me quejo porque estoy vivo, así que estoy muy seguro, creo que tengo HD sin elegir. No estoy muy seguro, pero no importa, vamos a todas. Gracias por sintonizarles, por que hayan disfrutado de Margaras Pro, ha sido un éxito, gracias a Dios. No estoy seguro, gracias a Dios. La derecha es la que es, si estás bien posicionado en donde es de verdad y le quieres meter mano a una derecha, es definitivamente en la ola de él, está world class, obviamente. ¡Good job! ¡Yuuuh! ¡Ay no me voy a mandar! Todavía con estos años tiene, todavía se vea como un niño, para allá. Bueno, en verdad que nadie deja ganar a nadie. En esta competencia tuvimos los mejores surfers de Puerto Rico. Alejandro es uno de los mejores surfers no solo en Puerto Rico, sino alrededor del mundo. Él ya yo creo que está destinado para ganar, así que qué mejor que ganar este primer Vance Margara Pro. Y de verdad es una de las personas que más lo quería, que más ha trabajado para lograrlo, así que lo felicito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.